Bueno, nosotros estamos preparados para recibir aproximadamente 55 mil adultos mayores para la otra semana a partir del día martes. Entonces, nosotros estamos haciendo lo que es la verificación de ese padrón, porque todo se va a hacer padrón electoral, e inclusive se va a hacer la verificación de todos aquellos que no se pudieron incluir, porque sabemos que los adultos mayores es un poquito difícil el manejo de la tecnología, entonces vamos a tener disponibles los verificados y los que aparecen en el padrón electoral. Entonces, para que ninguno de los adultos mayores se nos quede por fuera en este proceso tan importante. Sí, estamos haciendo lo que es una verificación de todas las planificaciones que se hicieron anteriormente, para ver si ya todo está listo, e inclusive entonces hacemos un tipo simulacro para ver cómo va el funcionamiento y si tenemos que corregir algún detalle como tal antes de ese día, entonces lo hacemos el día de hoy. Las 55 mil dosis que estamos hablando en este momento son las dosis que están registradas, registradas, ¿verdad?, por un padrón electoral en las escuelas que tenemos disponibles en el circuito 8-8. Entonces, las personas que se están verificando, ¿verdad?, son las personas que ellas te están confirmando que realmente me voy a poner la vacuna y yo estoy en este circuito. Entonces, puede ser que las personas que se hayan verificado pueden ser un poco menos que las que nos aparece por padrón electoral, pero esas 55 mil es el total de la población electoral en el circuito 8-8. Sí, los centros de hisopado se van a continuar en toda la área metropolitana. Nosotros tenemos un hisopado express en el corregimiento de Tucumén, también tenemos lo que es el José Ramón Cantera, este va a continuar, también tenemos el personal que realiza los hisopados en los centros de salud, e inclusive también disponemos de un personal en la misma región metropolitana que hace las asignaciones especiales y más grandes, ¿verdad?, y esto se va a continuar porque no podemos bajar la guardia ante la detección del COVID. Bueno, ha bajado un poco en el sentido de los que acuden a estos centros de salud, pero nosotros hemos continuado con la búsqueda activa de estos pacientes, haciendo las actividades, como uno dice, vamos a hacer como la redada, ¿verdad?, buscando esto activamente en cada uno de los circuitos, haciendo actividades continuas. Entonces, la hacemos como una programación, todas las semanas, todos los días, se hace una diferente y hemos hecho inclusive en lo que son las empresas, y en los corregimientos. En este momento, todavía la Autoridad de Innovación Gubernamental es la que se encuentra realizando todo el conteo, para decirnos entonces la cantidad que en este momento se encuentra verificada. Así es, nosotros dentro del circuito 8-8 tenemos 14 lugares activos. Entonces, dentro de esos 14 lugares, por lo menos el corregimiento de Juan Día tiene cinco sitios en donde se aplicará esta vacuna. El corregimiento de Don Bosco tiene dos sitios, o sea, dos escuelas para aplicarlo. En Río Abajo también hay dos lugares para la aplicación. En Parque Lefebre hay tres lugares para la aplicación. Entonces, cada uno de ellos, bueno, tenemos una suma total de 14 escuelas o centros para la aplicación de la vacuna. En Centro de Salud no se coloca la vacuna, se coloca solamente los centros de salud a las personas que están discapacitadas o tienen algún impedimento de alguna movilidad, que es lo que hace directamente el Centro de Salud. Sí, claro. La primera recomendación, todo adulto mayor debe venir con alimentación, debe venir desayunado principalmente, porque sabemos el riesgo de ellos de desarrollar algún tipo de hipoglicemia. Entonces, debe venir con agua, ¿verdad? Va a estar bien hidratado y con protector solar, porque sabemos que en algunas horas que les toca a la una de la tarde, dos de la tarde, para la protección de ellos en algunas instalaciones que venimos entonces caminando y nos protegemos de la radiación solar. Los registros como tales, sí había una fecha para realizarlos, ¿verdad? Pero para esa inscripción ya en el circuito 8-8 no podrá ser realizada. Solo puede hacer lo que es la verificación de todos aquellos que ya se registraron en este proceso. ¿Se verifican de dónde? Esa es una plataforma que se llama Verifícate, ¿verdad? Por medio de un app que nosotros hemos estado colocando en la página de nosotros del Ministerio de Salud y hemos estado corriendo por las redes.